La Pista Por primera vez me enamoré Pero fui engañado porque no es un perje Olvídame Mi vida mejor yo te entregué Pero no supiste corresponder Nunca me amas de a mí Me besanaste Me engañaste Por tu calaz Gracias y amor Me metiste Te duraste Por favor Vete Vete Por el asco y ya se me cago Hoy dentro de mi pecho Ya no estás llorando Por tu amor El asco y ya se me cago Hoy dentro de mi pecho Ya no me hagas salir Vete ya Música Eso es ¿Qué dice Uguila? Música 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 ¡Eso es! ¡Cumbio! Música ¡Vin, si ven! ¡Y baila! ¡Baila! 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 ¡Rico fue! Música 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 Hoy dentro de un jugador con mis sentimientos Hoy de una voz se equivoco mi corazón ¡Cómo te quiero! Yo no sé por qué siempre has dejado un lament ¡Epa! Yo no sé por qué no tengo suerte al amor ¡Ay! ¡Ay! ¿Por quién será? Yo no voy a enamorarme si te pierdo ¡Ay! No puedo más Cuando amo a mí me paga mi comprensión ¡Ay! ¿Por quién será? Yo no voy a enamorarme si te pierdo ¡Ay! ¡Ay! No puedo más Cuando amo a mí me pagan con traención ¡Y las palmas! ¡Arriba! 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 Estas son tal vez mis últimas lágrimas En mi corazón ahora yo no siento nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza No sé la razón, ahora ya no tengo lágrimas No sé la razón, ahora ya no tengo lágrimas ¡Y la palma! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Estas son tal vez mis últimas lágrimas En mi corazón ahora yo no siento nada Lloré, lloré, lloré sin esperanza No sé la razón, ahora ya no tengo lágrimas No sé la razón, ahora ya no tengo lágrimas ¡Y la palma! ¡Ey, ey, 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 ey! Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las cárcelas Se acabó, se acabó y todo terminó En mi suco ya no queda la vida Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabó, se acabó y todo terminó En mi suco ya no queda la vida Recuerdos con los príncipes del amor En vivo, Calama, Chile Ya no queda la vida